Muy buenas noches, estamos en 50 años cuando se creó la democracia. Un nuevo capítulo de memoria y también de una historia muy significativa en este 11 de septiembre. Estamos con Alejandra Fuerzafer. Bienvenida Alejandra. Gracias, Buña Pable. Bien. Alejandra, 50 años, 11 de septiembre de 1973. ¿Qué estabas haciendo tú ese día tan fatidico para Chile? O sea, antes de contar lo fatídico, lo terrible y lo triste, creo que hay que remontarse un poquito atrás y poder contar que era una joven bastante feliz, que tenía una familia muy hermosa, que militaba en el MIR, que estudiaba veterinaria, carrera que me hacía muy feliz, y que era atleta en la Universidad de Chile. ¿Qué edad tenía Alejandra? Tenía 19 años. Estaba muy contenta con todo el proceso de la Unidad Popular, de Salvador Allende. En realidad estaba muy plena y me alegro mucho de haber tenido la posibilidad de haber disfrutado ese momento tan bonito. ¿Tienes participado en un proyecto colectivo? Sí, no, fue espectacular. O sea, todo lo que hicimos previo fue muy satisfactorio. El día que vino el golpe, estaba yo a las 8 de la mañana en la Escuela de Medicina Veterinaria, que en ese tiempo quedaba en la quinta normal. y llegué como siempre a la escuela ese día, se me ocurrió pedir la citroneta a mi hermano, no sé por qué, y llegué en citroneta, o sea, estaba con auto, pero sin medicina. Y el tema era de que la escuela veterinaria, la mayoría eran jóvenes de patria y libertad, era la universidad por ser hijos de latifundistas. Claro. Entonces, no era el mejor lugar para que uno lo encontrara en el golpe de Estado. Y lo teníamos planificado previamente, que en caso que hubiera golpe de Estado, que ya nos veníamos preparando desde el 29 de junio, cuando fue el tanquetazo, entonces, nuestro lugar de combate iba a ser el Hospital Barros Lupo en San Miguel. Y así fue como cuando vimos los Hawker Hunters bombardeando la moneda desde el techo de la facultad veterinaria, que fue muy triste. ¿Espantoso? Muy, muy mal. Y ahí decidimos que teníamos que irnos, que se llenó la citroneta con un profesor de matemáticas, dos compañeros y una compañera, y empezamos el rumbo para irnos al Barros Lupo. Lugar donde llegamos, porque habíamos estado, nosotros nos veníamos acuartelando en el Barros Lupo, en la maternidad del Barros Lupo, desde el tanquetazo, como dije, y nuestra vida era ir a la escuela, andábamos con unos tremendos sacos de dormir, porque en ese tiempo no eran chiquititos como son ahora, entonces acarriábamos el saco de dormir y nos íbamos a clase, pasábamos el día en la escuela y después nos íbamos en la tarde al hospital. Entonces conocíamos el hospital por todos lados. Y nos dormíamos y hacíamos nuestras reuniones en la maternidad del Barros Lupo. Pasamos 72 horas en el hospital pensando que íbamos a combatir, que las armas iban a llegar. Claro. Esperando. Esperando. Esperando que algo iba a pasar y sin embargo nos dedicamos a dartele de comer a los enfermos, porque llegó muy poco personal a trabajar, ayudamos a parir a las madres que estaban pariendo y andábamos de un lado a otro por el hospital, pasaban los helicópteros bajitos, disparaban de vez en cuando, porque el hospital tiene muchas calles por dentro. Entonces no era fácil. Ahí pasamos las 72 horas escuchando Radio Moscú, teniendo la fe y la confianza que iba a pasar algo. Lo único que pasaba es que llegaban heridos, los compañeros salían en ambulancia y en carro bombero. Y recogían compañeros heridos y muertos y los llevaban al Barros Lupo a primera emergencia. ¿En esa época era como la primera emergencia de Santiago o era solamente por el 11? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero ahí pasamos hasta que llegó la Fuerza Aérea a las 72 horas y empecé a hacer un barrido desde Santa Rosa y a revisar todas las identidades de la gente que estaba, a tomar presos y a subirlos arriba de un camión y arriba de una micro. Y nosotros no teníamos nada que hacer. O sea, no éramos ni enfermos, no éramos médicos, no éramos enfermeras. ¿No era un funcionario, nada? Nada. O sea, no teníamos ni una posibilidad de nada. Y ahí un par de madres heroicas les pedimos si nos podían prestar sus bebés recién nacidos. Y la verdad es que todavía yo no me explico la valentía de esas mujeres que nos prestaron un par de bebés. Nos metimos a las camas como mujeres recién paridas con los bebés en brazos. Fuimos dos mujeres, la Bolche y yo. Y llegamos al acuerdo que si a ellas no les creían, ellas estaban sangrentando. Entonces podían demostrar que habían perdido su bebé. O sea, éramos seis mujeres en esa pieza. Y fue impresionante que nos facilitaran en la guagua. Cuando llegaron las Fuerzas Aéreas a la pieza, nos dijeron que andaban buscando a los terroristas, si habíamos visto algo raro. Le sacaron unos cuadritos que estaban colgados buscando armas, con un cuchillo rompieron un colchón, produciendo terror. Terror. Nada más. Y a nosotras, las mujeres que estábamos ahí con nuestros bebés, que no eran nuestros, nos dijeron, todas las mamitas, tranquila, no les va a pasar nada, tienen que ir a la capilla. Así que tomen sus bebés y vayan a la capilla. A las compañeras que no tenían bebés, no les preguntaron nada, estaban en la cama. O sea, no se pasaron nunca la imagen. De lo que habíamos logrado para poder salvar nuestras vidas. Y nos fuimos con los bebés, pasamos por una calle que hay de palmeras, para llegar a la iglesia. Y ahí la Fuerza Aérea estaba llena de fusiles. Pasamos así como por un túnel de fusiles. Un callejón. Sí. Y ahí llegamos a la capilla, que es una capilla que tiene muchos vitrales, chiquitita. Y ahí estuvimos tres horas, mientras ellos terminaron de allanar el hospital. Y así nos salvamos. Así pasamos. Y de repente llegaron las monjas. Nos dijeron, pueden volver a su habitación. Y nosotros devolvimos al bebé y salimos corriendo. Corrimos, corrimos. Yo no sé cómo. Bueno, estaba en buen estado físico porque era atleta. ¿Dónde estabas viviendo tú? Yo vivía en Valentín Letelier, con Amonategui. Pleno centro. Pleno centro. Pero no me fui a mi casa. Me fui a una casa de seguridad que tenía en la calle Juan Moya, al llegar a ir a Arrasada. Pero el trayecto era bastante largo para irse corriendo, en la angustia, en la desesperación, en el miedo. ¿De San Miguel a Ñuñoa? Mucho. 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 Yo lo he vuelto a observar y no sé cómo llegué, y corriendo porque era alto que queda, muy temprano. Entonces llegué como justo al toque que queda, con mucha angustia. Y ahí quedarse, sumergirse hasta ver qué pasaba. Y en ese trayecto, ¿las calles cómo estaban? Porque me imagino que pasaste por pleno cordón industrial de Becoña Macquén. Muchos milicos, todos de naranjo, muchas cosas. Pero nadie me paró. Y como andaba con la citroneta, se quedó ahí. Yo salí. Ah, se quedó en el hospital. Después la volvieron a buscar. Después la volvieron a buscar. No fui yo tampoco. Pero es que además no tenía benzina. O sea, hubiera sido una locura. Eso, esa es la historia mía del 11 de septiembre, 12, 13. Después del 11, ¿cómo transcurrió tu vida? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que te tomaran detenida, quizás? ¿O cómo fue también estar de repente en la clandestinidad? Porque tú, cuando fuiste a tu casa, dijiste, fuiste una casa de seguridad. Entonces, estuviste en otro recinto. Bueno, fue, fue, no fue fácil, porque tampoco uno se podía quedar a vivir en ese lugar. Yo vivía a media cuadra de la moneda. Mi madre trabajaba, era militante del Partido Radical y trabajaba con la Tencha y la pilló en Chiloé, en unas pesqueras que estaba revisando, como trabajando con ella. Y estaba lejos. Entonces, no tenía, no sabía qué había pasado con mi mamá. Mi hermano estaba en algún lugar. Entonces, todo era bastante difícil y no me atrevía a volver y sentí una tremenda responsabilidad de que en mi casa había muchas revistas, muchos documentos, muchas cosas que podrían complicar al resto. Claro. Y que no hubo tiempo de hacer nada. Nada. Y que no podía volver y todo. Poco a poco me contacté con mi hermano y él empezó a quemar cosas. Y era tanto lo que quemaba y tiraba por el basurero y el latín de baño que los vecinos empezaron a reclamar porque era mucho el olor. Claro. Pero cuando yo después logró comunicarse con mi madre, que estaba en Chiloé, ella no se ubicaba tampoco tan bien porque decía yo soy Adriana Picarte y soy representante del Partido Radical y trabajo con la Tencha. Y le decían, señora, las condiciones han cambiado, ubíquese. Mejor quédese calladita y váyase a Puerto Montt como pueda. Así lo hizo finalmente, pero que era tan difícil ubicarse en esta nueva realidad. Además. Era muy difícil. Sobre todo por los mayores, como era la mamá. Y bueno, después viene todo un periodo de reestructuración, de ubicarnos nuevamente, de encontrarnos, de organizarnos de una manera distinta en el MIR. Porque ya no eran ni las asambleas, ni las reuniones, ni nada, sino que los grupos eran todos pequeños. Nos encontramos en un punto, nos entregamos un papelito. ¿En qué época estamos hablando ahí? ¿Fin del 73? Fin del 73. Los documentos los escribimos en papel de cigarrillo. Este papelito va a ser mucho. Y escribíamos, y escribíamos. En caso que nos encontraron, había que echárselo a la boca, comérselo. Era otra realidad. Tuvimos que ubicarnos y en la escuela de veterinaria había que tomar la decisión si volvía o si no volvía. Mis compañeras, que eran siempre mis ayudistas en el MIR, decidieron que no era tan peligroso que había un fiscal y que podía volver. y así fui que fui a la reunión con el fiscal valientemente, que podría haber pasado cualquier cosa en la reunión. Pero me acompañaron todas las, estas compañeras, íbamos tejiendo, porque en ese tiempo se tejía mucho los calcetines, el gorrito chilote, en la lanita, y nos fuimos en esa actitud como hippie, media, no política. Claro. Y tejiendo, llegamos allá, nos reunió a este grupo de compañeras, mujeres, en que las cuales no estaban militando, pero sí eran ayudistas nuestras. Claro. Y nos presentamos y a mí me dijo, pero usted cometió el hurto el día 11 de septiembre porque hurtó tres litros de benzina que fue, alguien la denunció que usted le sacó tres litros de benzina con una manguera. Ya, pero es que no tenía benzina, le explicaba yo al fiscal. Fiscal. Y el fiscal me dice, empezó a preguntar quién era, qué hacía, todas las cosas, pero finalmente me dice, le voy a dar un perdonazo, pero tiene que ir al Banco Estado, al Banco, no sé si sería el mismo Banco Estado, y tiene que depositar el dinero de tres litros de benzina para que yo la deje libre de cargo, porque eso es un hurto. ¿Ya? y así pasé y me dejó volver a la escuela. Entonces, yo vuelvo a la escuela. Después la escuela se cambia a Santa Rosa, a La Platina, para el 34. Y empiezo a ir a clase, estaba lleno de personajes raros que estaban observando a los alumnos y también era, también estudiaba en la escuela la hija de Mendoza. Entonces, el rastrero, como le dijo. Así mismo. Entonces, había más protección todavía porque ella estudiaba ahí y bueno, seguimos estudiando hasta diciembre del 74, cuando ahí fui secuestrada por la Dina, llegaron a mi casa. ¿Seguía viviendo en...? Seguía viviendo en Maletín del Delier. Y llegaron, de hecho, me secuestran en ese lugar a las 5 de la mañana y esos días pasan que en el segundo piso vivían los hermanos Peña Solari, Fernando y la Pati. Yo vivía en el quinto. Y primero cae Fernando. Después, el día 10 en la noche, llegan a allanar el departamento de Fernando y la Pati y se llevan a la Pati. La Pati estaba embarazada. De pocos meses, pero está en verdad. De que a solo Rodolfo era el hermano más chico. Y esa noche llega la Beatriz Batache a mi casa y me dice Ale, no tengo casa de seguridad. Tengo que quedarme aquí. Mañana voy a buscar dónde. Pero está cayendo mucha gente. Así que se queda en la casa y a las 5 de la mañana llega la Dina. Llega el Guatón Romo, Krasnov, Marchenko, Vázquez y Zapata que era el chofer y Lauriene y Maturana. Allá eran la casa, el departamento. y mientras tanto la Bea tenía un documento que empezaba a comer para que no nos pillaran. Y ahí logramos decir que estábamos estudiando, que estábamos en un... Teníamos ramos en común a pesar de que estudiábamos carreras distintas. Pero estábamos todos en Santa Rosa. Las tres escuelas, forestal, agronomía y veterinarias, estaban juntas. No sé, el Guatón Romo viene y le pregunta ¿y tú, tu mamá sabe que estás aquí o no? Y ella le dice que sí y llama por teléfono a la madre y le pregunta ¿dónde está su hija Beatriz? Y la mamá afortunadamente contesta lo mismo. Está estudiando en la casa de una compañera. Y eso la salvó en ese minuto. Lamentablemente después igual cae, pero... Pero en ese momento solo me llevan a mí y la Bea se queda y acompaña a mi mamá en esos primeros momentos difíciles en que le dicen no se preocupe, va a volver a tomar desayuno con usted. Ya viene. Nunca volvió, por supuesto. No, por supuesto. ¿Y te charlarán dónde? Me llevan a la Villa Grimaldi. O sea, lo primero es que me suena la camioneta adelante, que está Báscara y Zapata, yo y el guatón Romo. Me ponen scotch en los ojos y un trapo cochino de venda encima del scotch. Y yo trataba de ir contando las cuadras, cuántas cuadras fallé, pero... La cabeza no me daba para entender por más que quisiera hoy tres fallas, mucho rato acá, después... No, no supe. Y me llevaron a la Villa Grimaldi. En la Villa Grimaldi, cuando llegamos a la Villa, primero para la camioneta, yo creo que en la casona, frente a la casona, y ahí me ponen un número, el 617, me piden mi cédula, nombre, me dejan identificar y yo paso a hacer un número en el fondo. Después de ahí, me sacan y me llevan a la pieza de mujeres, me sientan en una silla, todavía era de noche, estaba oscuro todavía. Y... Vieron dos mujeres y me revisan completamente el cuerpo, me meten los dedos en las orejas para ver si tenía un documento, en las narices, en la boca, en el ano, en la vagina, por todos lados, todos los beneficios del cuerpo, pero desnuda, o sea, es como, no vales nada, aquí, aquí nosotros mandamos y te revisamos y hacemos lo que queremos contigo, un poco, esa era la actitud. Después de eso, me quedé sentado mucho rato y las compañeras empiezan a decir ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y yo no me atreví a decir nada, o sea, el miedo mismo y no saber ¿Quién me estaba preguntando si era agente o era compañera? Y la compañera lo vimos contigo, porque quieren saber. Claro, hasta que finalmente sacó la voz y digo soy Alejandra Holtzapfel, estudiante veterinaria y aparece uno y me dice ¡Ah! ¡Coneja! Porque a mí me decían ¡Coneja! ¡Coneja! Soy la Laura Ramsey y ya encuentro un vínculo. Claro. Después ya ella yo todavía sentada en la silla y ella acostaba porque estaba había en camarotes yo creo que eran como seis los camarotes en la pieza que había. Y empezamos a tratar ya me dice no, aquí estamos en las presas pero igual siempre puede haber alguien aquí que está escuchando me alerta me alerta entonces yo digo ¿quién más está aquí? Entonces me dice tú eras del liceo 1 la Carmen Bueno Carmen Bueno estaba ese día ahí y ya uno ya un poquito más tranquila porque te empiezas a dar cuenta que estamos todas en la misma situación pero tratando de investigar por qué había caído ¿quién me había delatado? Porque llegaron directo a buscarte a ti Claro Claro o sea alguien me había delatado y yo no sabía quién era y bueno a las 8 porque ellos tenían como un sistema también de horario de trabajo o sea llegaban como a las 8 se iban como a las 4 y media 5 de la tarde como funcionario público como funcionario público sí que impresionante y después nos quedamos con los puros guardias y abren la puerta con unas cosas como metálicas grandes que sonaban fuerte y y entra uno y dice a todo esto ya me habían enseñado que nos podíamos levantar la venda y nos podíamos mirar reconocer y ver dónde estábamos y yo era demasiado inocente en realidad entonces entonces llega y me dice dice la uriana y maturana que le decían el teniente pablito y él dice ah te pillé está ¿quién se sacó la venda? a ver y yo con una inocencia terrible me paro porque yo me había sacado la venda y ahí me pegó una cachetada para que no se me olvidara nunca más que eso no se hace pero siempre estaba el terror el terror el miedo el maltrato y entonces me dice ya se va la pieza al lado y la pieza al lado era la pieza de tortura la pieza al lado empieza la pregunta así que a ti te dicen Lucas me dicen Lucas yo sabía que al menanto le decían Lucas pero él había sido mi mi ídolo profesor de la educación política el que me había formado yo decía no lo puedo delatar claro o sea no no me dicen Lucas y cómo te dicen bueno coneja pues si es coneja era que todo el mundo me conocía por coneja pero me conocían en la escuela por otra razón o sea porque yo en la fiesta de mechones me había disfrazado coneja la gente había tirado zanahorias por la alamea otra historia no política claro pero después como habían siempre compañeros miristas cerca al final por todos lados me decían coneja y yo trataba de explicarle a los dinos que no me llamaba Lucas y que y por qué te dicen coneja y empezaba con este relato absurdo contarle la fiesta de mechones para tratar de desvirtuar un poco mi militancia y después de mucho tortura correntazo maltrato todo me doy cuenta me sacan afuera y me llevan en una parte que había una parra en la villa bajo esa parra y llega el Lucas pero el Lucas estaba preso de antes y él presenciaba y estaba colaborando y él era Menantó Humberto Menantó y él siempre usaba unas poleras y camisas fucsia violeta cosa que en esa época no se usaba hoy día no es normal pero en ese tiempo y y de repente yo así como de reojo por aquí abajo veo camisas moraditas esto parece que me dice que la reconozco la voz me dice Conejita no vale la pena que te sigan torturando maltratando ya habemos 990 compañeros aquí presos y que a uno no vale la pena que mejor colabora y entrega toda la información que tienes que dolor o sea todavía me duele todavía me duele y yo le contesto y le digo aunque quede uno volveremos a hacer miles y pum me pegaron aquí un puñete caigo al suelo ya de nuevo a la pieza porque era como usual que uno quedaba mal te llevaban a la pieza y ahí viene igual lo bonito del del trato entre las compañeras la solidaridad el amor entre las compañeras de cuidarte de tirarte para arriba y ya era lo que hacíamos siempre además que se escuchaba todo porque la sala de tortura estaba al lado de la pieza de las mujeres y era de madera claro o sea se escuchaba todo todo y ahí ya además vengo con la desilusión y la tristeza de cómo aquel la persona que la tenía tan idealizada tan importante para mí en mi vida como referente no era un referente me costó mucho mucho tiempo entender que la tortura es más brutal y que ay se me llegó me emociono porque sí me costó mucho tiempo entender que la tortura depende de lo que te hagan y la fortaleza que puedas tener o no tener que te hace entregar información porque a veces te traían a la madre o al hijo a torturarlo para que para que hablaras dieras información delatar a tus compañeros tus compañeras me costó muchos años pero ya ahora ya está asumido y no no hay culpables ni nada de eso fue lo terrible y lo lo malo que fueron con todos nosotros ¿cuántos tiempos tuviste en Villa Grimaldi? Villa Grimaldi estuve cinco días cinco días una eternidad para ser Villa Grimaldi terrible ver situaciones en Villa Grimaldi terribles de distintas historias de compañeras siempre recuerdo la historia de la mamá de Oscar Castro la señora Julieta Ramírez Gallegos que estaba con nosotros en la pieza y la señora Julieta era una mujer de derecha que es más impresionante que uno que estaba comprometido y sabía lo que nos podía pasar sabía en lo que estábamos pero ella era la mamá de dos compañeros ministras la la oh se me olvidó el nombre el Oscar y la Marieta y la Marieta estaba casada con un John Johnny no me acuerdo de apellido y resulta que ella decía cuando estábamos en la villa nos decía ya va a venir Jorge Alessandri apenas sepa que yo estoy aquí presa me va a venir a buscar chiquilla y era como de mi edad en esa época entonces era la mayor era la más supuestamente la más sabia nosotros vamos a la cabra chica y ella decía chiquilla tranquila va a venir Jorge Alessandri me va a venir a buscar y yo le voy a avisar que ustedes están aquí así que me tengo que acordar de los nombres para buscarle la guía de teléfono a los papás para avisarles que ustedes están aquí y nos hablaba como mamá y una inocencia más grande que la de nosotras claro y resulta que llega el momento en que abre la puerta bueno la sacaban la torturaban y todo por los hijos y que había pasado como había caído la Marietta estaba en Tres Álamos que era la hija de la ciudad de Julieta y ella le pide a su mamá en la última visita que por favor le traiga todas las polveras todas las pinturas para hacer teatro en Tres Álamos y la mamá con el marido de la Marietta agarran todas las pinturas que habían en la pieza y se las llevan en una bolsa cuando pasan la revisión entre Álamos resulta que adentro de una polvera había un microfilm que se le había quedado de antes y la mamá nunca revisó lo que llevaba tomó las cosas con su inocencia como dices tú y ahí la toman presa y la llevan a la villa y está con nosotros la pieza nos cuenta esto de Jorge Alessandri y de repente ya abren la puerta y le dicen señora Julieta se va libre y la Julieta dice pero antes me devuelve los dólares que yo andaba trayendo mi libre esterlina el collar de perla la argolla de matrimonio andaba con una cantidad de cosas y entonces la orilla ni maturana la empuja la bota al suelo y le dice entonces te caes vieja mierda y el caso de ella es significativo porque porque no era una persona militante o sea todo al revés era una mujer de derecha y los hijos que eran militantes del MIR si los pasan a tres álamos después y salen con vida al exilio en esos días fue una de las de las historias que me estremeció por o sea no me alcanzé a dar cuenta de que ella quedaba desaparecida después con el tiempo cuando ella salí y ella nunca apareció supe que había quedado la habían hecho desaparecer también bueno se me vino a la mente no sé si me salí del libreto no una historia terrible pero son estas micro historias que van formando la memoria de Chile de después de de la villa de todo lo mal que lo pasé me llevan a Irán 3037 que es conocido como Venda Sexy como discoteca y me llevan ahí porque ahí estaban los militantes que habían militado conmigo o sea era Universidad de Chile eran estudiantes la mayoría estaba la Bea que había estado en mi casa y y que se había salvado en esa oportunidad claro entonces les habíamos hecho perder tiempo como me dijeron y ahí fue la primera baja al subterráneo con la Olderock por haberlos hecho perder tiempo ese capítulo no quiero contar porque para mí es doloroso y no voy a avanzar mucho y ahí paso hasta después de la Navidad o sea paso bastantes días en en la Venda Sexy ¿cuántos días aproximadamente estuviste ahí? como 20 20 días como 20 días o sea de Vía y de Mal de más o menos saliste las primeras semanas de diciembre yo caí el 11 de diciembre ah caíste el 11 de diciembre 5 días estuvo como 5 días hasta el 16 y del 16 como hasta el 29 no sé son como 13 15 días casi 15 días pero fueron eternos además fueron eternos además que fueron muy dolorosos porque estaba la gente que había militado conmigo que nos queríamos que había todo un vínculo y después todos vernos destruidos porque estábamos todos destruidos todos destruidos pero a pesar de eso siempre hubieron acciones de resistencia que que nos marcaron por ejemplo primero el cariño entre las mujeres porque había una pieza para hombres una pieza para mujeres en el primer piso baño entremedio este vidrio redondo que tenía típico la venda sexy en alguna oportunidad nos hicieron dormir en colchonetas en el living porque había caído mucha gente y ya no cabíamos más en la pieza porque estábamos tres por cama y el segundo piso era el lugar donde torturaban en el piso estaban investigaciones en el segundo piso a la derecha estaba primero la oficina de los Tiras que eran fundamentalmente los que torturaban ponían corriente nos maltrataban la olde era que estaba en el subterráneo los que administraban la casa eran los pacos carabineros o sea los que arrendaban pagaban todas las cosas y veían los temas de alimentación y todo que no nos alimentaban muy bien tampoco que esa otra cosa nos daban sopita con los huesos que ellos se habían comido el pollo por ejemplo y para nosotros llegaban los restos otra vez nos dieron lentejas con caca y una compañera reconoce que nos están dando lentejas con caca y lo dice nos están dando lentejas con caca pero me las voy a comer y están ricas chiquillas y se comió las lentejas con caca que no dices cómo te comió esa cosa tan terrible pero era así eran nuestras formas de resistir de decir aquí estamos igual maltratadas terrible que más de todo pero estamos en la lucha y las mujeres todas éramos tanto hombres como mujeres éramos violentados sexualmente o sea fuimos violadas nos desnudaban cuando querían y de repente nos dimos cuenta que si estábamos con la menstruación no nos tocaban entonces las compañeras que tenían una herida bala o que tenían sangraban por algún lado nos sacábamos algún trapito de lo que rompíamos la ropa o encontrábamos algunos trapos de venda y esas compañeras nos dejaban trapitos con sangre en el baño entonces entonces todas nos poníamos pañitos con sangre y hubo un momento en que los dinos dijeron y estas hueonas están todas con la regla hoy día claro porque ya lo habíamos generalizado en todo el grupo eran nuestras formas de resistir en esa situación tan dura tan difícil y tan dura para contar también la violencia política sexual que se ejerció en ese lugar yo creo que en todos los lugares tal vez de tortura en Chile pero en ese lugar es conocido como como un lugar brutal más violentado sexualmente como la tortura principal de ese recinto que además fuera de que los torturadores de investigaciones nos violaban cuando querían y Turriaga Neumann que era el jefe cuando nos llevaba su piecita que es la pieza que tiene un balcón esa era su oficina como central hacía lo que quería también y los guardias cuando ellos se iban los guardias se aprovecharon en la noche o sea todo todo el rato era brutalidad y bueno y eso eso nos tocó vivir hay muchos son 33 los compañeros detenidos desaparecidos de los cuales 27 son hombres y 5 son compañeras mujeres en Irán 30 27 ex venda sexy ¿después de Irán Alejandra? después 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 pasé a Cuatro Álamo Cuatro Álamo era un lugar donde la idea era que nos recuperáramos nos daban mucha comida mucha leche de soya muchas lentejas mucho poroto y que se nos pasaran como las quemaduras se nos borraran las cicatrices y y ahí en ese lugar estaba en la pieza al lado la compañera Laura Allende y nos hablábamos por la ventana con ella y ella tenía una una fuerza una vitalidad tremenda admirable y en la pieza nuestra nosotros teníamos un bebé que estaba en la soledad jaña con la Eloisa que era una una guagua de dos años y que ella estaba embarazada de ocho meses además entonces teníamos como dos bebés claro en la pieza y la Laura la iban a visitar del Cruz Roja Internacional de organizaciones de derechos humanos y a todos les pedía cuánta plata andan trayendo pásenme los billetes que tienen entonces nos avisaba por la ventana me conseguí tanta plata chiquilla vamos a mandar al guardia a comprar comida en colado o pañales para la para la Eloisa y mandaba al que le decía Mauro que no me acuerdo su nombre en este momento no sé si tú te acuerdas o sabes la historia me hacía la historia pero no me acuerdo el nombre bueno el Mauro era el guardia y él había sido militante del MAPU y estaba haciendo el servicio militar y lo había tomado a la DINA para que fuera guardia en cuatro álamos y el Mauro obedecía las instrucciones de la Laura como que si fuera su jefa la Laura le decía me voy a traer esto y esto con esta plata y él volvía con las cosas nos traía leche condensada colado pañales claro y después con el tiempo supimos que se dan cuenta que está ayudando que está colaborando con la familia que está avisando con la gente que estaba ahí y lo llevan a la Villa Grimaldi lo amarran a Lombú que es el árbol que hay en la villa y lo matan a cadenazos con todos los guardias de la villa para que sepan que eso no se hace entonces honor y gloria al Mauro que realmente nos ayudó tanto con esa guagua y con todos nosotros porque la verdad es que hay que ser harto valiente para estar haciendo esas cosas sí fue un hombre muy valiente de cuatro álamos me llevan a tres álamos de cuatro álamos que era casi un lugar de tránsito a salir claro pero ya ahí estábamos con nuestras compañeras sin venda nos podíamos duchar con agua fría pero nos duchábamos todos los días todos los días hacíamos algo o sea los talleres y que duchas para uno le parece muy cotidiano pero para esa época era impensado la misma ropa era todo todo habíamos tenido visitas un mes a lo más en la villa había unas pletas que existen todavía unos espejos de agua y ahí nos llevaban a mojarnos a veces y era verano en ese tiempo por lo tanto la ropa se nos secaba puesta y bueno en tres teníamos talleres todo el día porque había todo tipo de profesoras de artesanas de gente linda que sabía distintos idiomas y todas soñaban que se iban a ir a tal país o a tal otro entonces tenían que aprender inglés alemán francés y después hacíamos gimnasia teníamos todo el día ocupado teníamos las carretas comunes en las cuales cuando teníamos visitas y nuestra familia nos traían comida la compartíamos entre todas entonces teníamos esta carreta y mejorábamos la comida que nos traían y no era tan terrible no teníamos el coro que se rehizo después y hoy día canto todavía en el coro voces de la rebeldía pero ahí éramos 200 que cantábamos y ahora somos un poquito menos pero el coro es muy significativo sí es significativo muy significativo así que después de de eso a mí me me mandan me dan una visa y me con un decreto creo que se llama 504 504 sí y me 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 voy a Alemania a la República Democrática Alemana y la República Democrática Alemana me da visa porque mi padre había abierto las relaciones con ese país un país socialista que ya no existe y por esa razón llego a la RDA porque en realidad fuimos pocos los miristas que llegamos a la RDA eso eso fue no sé tu tránsito por los distintos centros pero es importante que uno hace un trabajo en memoria posterior y eso quiero llevarte al día de hoy ¿en qué está Alejandra? ¿en qué está también yo sé que están tratando de recuperar la casa de Irán entre el 37 ¿en qué están ahora? o sea nunca parado siempre ha sido un proceso porque claro uno dice se fue a Alemania y vivió feliz no siempre viví con las maletas hechas siempre quería volver nunca disfruté de Europa después ahora me lamento porque podría haber conocido cosas interesantes y sin embargo mi cabeza estaba Chile Chile hay que derrotar a Pinochet y ahí me involucro en plan de retorno que tiene el MIR que plantea el MIR que hagamos y me atrevo a decir yo voy y me equivoco en algunas cosas como por ejemplo entregarle mis hijos a mi marido a quien en ese momento amaba y que pensaba que era mi compañero y sin embargo hay una tradición ahí porque él se desespera cuando yo parto y se desespera y va al consulado de Chile en Berlín y dice que quiere que que su mujer va vuelto a Chile que la detengan en en el aeropuerto y se la devuelvan a él pero porque se trastornó hubo ahí un lapsus que no fue capaz de de asumir o de entender que yo había tomado esa decisión que era una decisión fuerte porque mi hijo Andrés tenía dos años y la Paulita tenía cinco entonces tampoco era no era fácil una decisión claro no fue elegida tampoco no lo hicimos nos preocuparon de todos los detalles de divorciarnos de yo entregarle los poderes y de hacerlo como se suponía yo dejé muchas cartas y tarjetas postales escritas para mi familia pero se funó todo con esta tradición para mí que consideré que era una tradición y no tuve posibilidades o sea fuera de estar en la escuela un tiempito a la casa vuelva con la mano delante atrás y no tenía ni casa ni marido ni hijo había perdido todo y ni había podido volver a Chile entonces es igual fue muy duro muy duro y una lucha larga por recuperar a los hijos porque consideraba que era injusto y finalmente lo logro y salgo falsificando mi pasaporte y salgo con mis dos hijos robándomelos en un día de fiesta de Austin que es en abril ¿cómo se llama? esta Semana Santa bueno ahí invento un cuento y recupero a mis hijos y me voy viajamos por el mundo muchos años hasta el 87 que viene el Papa y autoriza mi retorno legal y ahí estábamos viviendo en Salta en Argentina al ladito de la frontera en la retaguardia estratégica que llamaban y bueno y volvemos legales y no he parado de luchar así es pasó la vida en esta lucha por porque también me he sentido muy responsable de haber quedado parecida de que mis amigos mis compañeros muchos de mis compañeros no están y que había que tomar su lugar y por eso no parado hoy estamos en la recuperación de la casa de Irán 3027 expenda sexy como sitio de memoria creemos que es justo recuperar esa casa que no viva más hay una familia con sus hijos como que si ahí no pasó nada había un compromiso del gobierno de recuperarla este año pero hasta ahora no hemos visto buenos resultados a pesar que hemos hecho todo lo que nos han pedido el plan de gestión el juntarnos con todos los grupos de de derechos humanos que luchan en Macul pero es una lucha todavía que espero que antes de morirme habremos logrado recuperar para que las nuevas generaciones puedan saber lo terrible que fue esa casa todo lo que ahí ocurrió o sea yo creo que lamento que después de haber tenido tantos años de concertación de gobiernos democráticos supuestamente democráticos no hayamos avanzado mucho ni en justicia nada de memoria porque los jóvenes hoy día todavía nos cuesta hacerles entender porque con tanto negacionismo no podemos llegar a los jóvenes entonces entonces cuando nos juntamos nos juntamos los mismos de mi edad y eso no está bien entonces cuando yo hago este relato lo hago para las nuevas generaciones pensando que es importante que se sepa y que no vuelva a ocurrir si no esto se repite y se repite y lamento mucho que no hayamos avanzado nada y tampoco avance todo al revés estamos en un momento dificilísimo en que el fascismo está a las puertas de Chile la democracia se puede quebrar de nuevo se puede quebrar es muy frágil y se puede quebrar lamentablemente con el apoyo popular entonces eso es más duro que si fuera una dictadura con una dina es más duro si el pueblo no entiende que estamos luchando porque el pueblo esté mejor porque tenga una mejor vida y en eso nos hemos pasado nuestra vida entregándola para Chile así es y con esto aquí terminamos 50 años cuando se creó la democracia un programa conjunto entre Piensa Prensa y Estadio Nacional muchas gracias